¿Qué es la tercera conferencia de gases de efecto invernadero del sector agropecuario de Latinoamérica? Es un congreso científico internacional. Nos pareció una buena idea organizarlo en la sede de Iñela Astanzuela. Va a ser en octubre, del 4 al 6 de octubre. Y lo que queremos así es compartir, como todo congreso científico, compartir los avances científicos que están llevando a cabo nuestros colegas de Latinoamérica y del mundo y conocer, bueno, y tener herramientas para generar los planes de adaptación al cambio climático y a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera la actividad agropecuaria. Bueno, tenemos distintas áreas temáticas. Hemos recibido resúmenes en cinco áreas temáticas en cuanto a la cuantificación y mitigación del metano entérico, que es la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero de nuestro país. También hemos recibido resúmenes para la área temática de cuantificación y mitigación del óxido nitroso. Y tenemos también otras áreas como huella de carbono y adaptación al cambio climático, políticas públicas, porque también el objetivo de este congreso está dirigido a investigadores y estudiantes y técnicos, pero también a personalidades de organismos públicos que están involucrados en la toma de decisiones de políticas públicas relacionadas al medio ambiente. La emisión en toneladas es importante per cápita. Somos un país de pocas personas, con un rodeo muy importante, entonces la emisión per cápita es importante para nosotros. A nivel mundial nuestra contribución es muy baja, pero nos hemos comprometido como país en el Acuerdo de París de diciembre de 2015, ahí el país se compromete a presentar periódicamente las emisiones y a presentar sus planes de mitigación y de adaptación al cambio climático. Además, hay todo un tema de mercado agrícola internacional, donde tanto los consumidores como los países empiezan a poner barreras para arancelarias a nuestros productos agropecuarios. Por eso es importante que estemos atrás de saber cuánto emitimos y cuál es nuestra capacidad, cuál es nuestro stock de carbono, que es bien importante en nuestros suelos pastoriles, y nuestro potencial de captura de carbono, que también es bien importante por toda la superficie forestada del país, tanto en montes de Eucaliptus como de Pino y también en el monte nativo. Son sumideros de carbono, o sea, secuestro. Así como tenemos las emisiones del sector agropecuario, tenemos una capacidad muy grande de secuestro de CO2 de carbono a través del proceso básico de la fotosíntesis. Hicimos un estudio donde comparamos, medimos las emisiones de metano entérico del ganado que estaba pastando, una pastura de muy baja calidad, con un alto contenido de fibra y muy baja digestibilidad, respecto al mismo ganado pastando una pastura de muy alta calidad y muy digestible. Y esa calidad de la pastura afecta mucho a las emisiones del metano entérico. Y lo que obtuvimos fue que una pastura de buena calidad es capaz de reducir esas emisiones por kilo de materia seca consumida hasta en un 15%. Y eso es un valor bastante significativo para lo que puede ser. Reducir el 15% de las emisiones por un buen manejo de la pastura, donde nos preocupamos de la calidad de esa pastura, es importante para los inventarios de emisiones del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!